Bueno, ya sabéis factorizar el número, ¿no? ¿O no? Supongo que haría los ejercicios, yo... Primero, ya. Mínimo con un múltiplo. Primero vamos a hacerlo de la manera que no hay que hacerlo, y luego vamos a hacerlo de la manera buena. El mínimo con un múltiplo es el número más pequeño, mínimo, que es múltiplo de dos números a la vez. De dos números a la vez, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Al principio lo vamos a hacer con dos. ¿Vale? Entonces esto se puede hacer haciendo una lista. Joaquín, estoy explicando, ¿tú estás bien esto o no? Está, tú estás, en tu mundo, ¿eh? Tú estás en tu mundo, pero vamos a base de bien. ¿Esa será la biblioteca de matemáticas, no? Sí. Muy bien. Ay, fuma, fuma. Que os haya moriante. ¿Ya, Joaquín? Sí. ¿Qué te falta? ¿Ya? Bueno, vamos a hacer el mínimo con un múltiplo de dos y tres. Ahora vamos a hacerlo de la manera que no vamos a hacerlo. Ahora vamos a aprender de otra manera mejor. Pero en principio, si yo quiero saber el mínimo con un múltiplo de dos números, escribo todos los múltiplos del dos y del tres. Los múltiplos del dos son el dos, el cuatro, el seis, el ocho, el diez, el doce. Repito, que así no lo vamos a hacer. Solo es para que entiendan lo que estamos haciendo. Y luego del tres. Entonces hay que buscar el número que está en las dos listas y que es más pequeño. El dos no está aquí, el cuatro no está aquí, el seis sí está aquí. Pues el seis. ¿Os gusta o no? A mí me encanta. Pero hay más múltiplos comunes. Por ejemplo, el ocho no, el diez no, el doce también está. Incluso si siguiera, el diecio también estaría. Pero me piden el mínimo. El mínimo es el más pequeño. ¿Vale? ¿Qué idea? Para luego cuando tengáis que hacer problemas. ¿Qué idea sigue el mínimo con un múltiplo de dos y tres? ¿Qué idea es hacer problemas? Pues imaginaros un autobús. Un autobús pasa cada dos horas. Por ejemplo. Y otro autobús pasa cada tres horas. Que para mí lo importante son los problemas. Que es lo que la gente dice. Es que es muy difícil, no sé qué. Un autobús pasa cada dos horas y otro autobús pasa cada tres horas. ¿Cuándo coinciden? ¿Cómo? ¿Cuándo pasan seis horas? Entonces yo tengo un autobús. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo qué sé. A las cero horas. A las dos. A las cuatro. A las seis. A las ocho. A las diez. Pasa cada dos horas. Y otro. Pasa cada tres horas. Pasa a las tres. Pasa a las seis. A las seis vuelven a estar en el mismo sitio. En la parada. ¿Vale? ¿Y volverían hasta otra vez? ¿Cuándo? A las doce. A las doce. ¿Veis el concepto? Por mí es que gráficamente yo lo veo mejor. ¿Lo veis o no? ¿Os había enterado este año cuando os lo han explicado? Bueno, ¿estabais atentos primero a la explicación? ¿Os enteraste o no? ¿Ya la estás enterada o no? Me vas a decir que sí porque si no te parto la boca. Pero ya en serio. ¿Estás enterada o no? Veremos a ver si haces bien los ejercicios. Bueno. El concepto de minucomo múltiplo es ese. Pero no lo vamos a hacer así. ¿Vale? Lo vamos a hacer como los buenos. ¿Tú has copiado esto? Es que todo lo que escribo en la pizarra es importante. Todo. Todo. ¿Vale? Si hago aquí una carita feliz. También la tenéis que copiar aquí ya. Los ejemplos son importantes. Eso se llama tomar apuntes. Que es algo que todavía no os han enseñado. ¿Vale? No os han enseñado a tomar apuntes. Porque consideran que soy demasiado pequeño. ¿Vale? Que no vais a aprender. Que no. Que no. Pues sí. Yo creo que soy. Vamos. De sobra. ¿Vale? ¿Vale? Yo. 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 Y no se trata solo de Que ya se que os lo dice En el instituto ¿En qué instituto estás? Pues en ese instituto No hace falta que yo vaya Yo tengo superpoderes No hace falta que yo vaya Yo sé lo que pasa en las clases Yo sé que a ti te han dicho que no Yo lo escribo y te espera Y ahora tú lo copias ¿A que sí? Te lo dicen Tengo superpoderes Sé lo que te pasa sin estar Pues esa es una técnica Que les viene muy bien a los profesores Pero a los alumnos no les viene tan bien De hecho por eso estáis aquí Porque no se trata de Copiar lo que pone en una pizarra Ponerlo en una libreta Y ya está Y eso es a lo que lleva Esa técnica Que no sé quién se la inventó De no, yo escribo Tú miras, te enteras Y luego lo copias No, mira Cuando está mirando El alumno puede tener la cabeza En En A ver En el nuevo disco de Audi Por ejemplo Entonces el niño no se está enterando de nada ¿Vale? Está esperando que tú termines y digas Cópialo Porque lo que tú le vas a evaluar Es lo que ha copiado Entonces vamos a mirar La libreta la ha copiado Pues ya la apruebo Y ustedes lo sabéis Quiero decir Ustedes no sois tontos Ustedes sabéis que Con copiar las cosas En la libreta Algunos profesores aprueban Entonces Bueno, ¿para qué voy a atender? Luego lo copio y ya está Que no Hay alguno que sí Que tienen algún interés En entenderlo Pero si no se enteran Dicen Bueno, luego me lo miro en mi casa Nadie se lo mira en su casa Son mentiras ¿Qué pasa? Que es muy cómodo Porque tú explicas 5 minutos Y luego tienes 5 minutos así Relajado Venga, copiarlo Y está tú pensando también En el nuevo disco de Audi O lo que piensen los profesores No Tú tienes que estar O sea, tienes que mantener A la gente en tensión Irle diciendo lo que tienen que hacer Y los alumnos haciéndolo De forma que no paren En ningún momento Y que tengas tan Siempre atento A lo que se está A lo que se está haciendo Y que vayan haciendo las cosas A la vez que tú Pero eso es más complicado Claro Y más cuando os mal acostumbran De esta manera tan horrorosa Entonces yo quiero Que vayáis copiando Conforme yo escribo Yo no voy tan rápido Y si voy rápido Me dicen Espera un momento Y ya está Son técnicas Cada uno tiene derecho A usar la técnica Que considera oportuna Pero sobre todo Hay que usar la técnica Que sea mejor para los alumnos Y la mejor es Tomar apuntes Lo que llega a la gente Al primero Al segundo El bachillerato Y todavía está Copiando de la pizarra Sin enterarse Como tengo yo aquí Bueno Vamos a hacer La manera chula ¿Vale? Primero vamos a hacer 10 y 15 Para saber lo que nos va a dar Vamos a hacerlo Como lo hemos hecho antes Esa es otra técnica Que yo usaba Cuando tenéis vuestra edad Que era Voy a ver Lo que me va a dar Antes de hacerlo ¿Vale? Bueno ¿Cuál es el mínimo Con un múltiplo? Y rápido 30 ¿Seguro? Sí ¿Y el siguiente? 60 60 Bueno Pues para hacer El mínimo Con un múltiplo De la manera guay Uno Factorizar los números La, 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 la ¿Cómo? Como ya sabéis 10 es 2 por 5 Y 15 es 3 por 5 ¿Vale? Y ahora viene la parte chula Dos Tomar Los factores ¿Qué es un factor? Pues un factor es Cada uno de estos números Si 10 es 2 por 5 Y 15 es 3 por 5 Pues un factor es 2 Otro es 5 Otro es 3 Otro es 5 Tomar los factores comunes Y no comunes Al mayor exponente ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien lo entiende? Eso es lo que viene en los libros Que tiene que Que coger los Los números que tengan Más O sea Los comunes Que tengan más Ya, ya Me estás leyendo lo que ponéis ¿Qué? Que se llama Venga, dile Que tiene que coger Los números Con mayor exponente Que sean comunes Y no comunes Eso es lo que ponéis Explícamelo Yo quiero Información Por ejemplo Una forma de explicar Las cosas Es por ejemplo ¿Qué es una rueda eso, tío? Mira Esa es una rueda ¿Qué? La cumplea tiene que Con el 3 Porque son Los más Los Son números más grandes ¿Y? Y que tiene El mayor exponente Le falta 1 Y el 2, perdón Y el 2 también Digo, ¿cómo es? Coger Así en plan Llano Coger todos los números Coger todos los números Los que tienen exponente De los que tienen exponente Se coge el mayor Y se meten en una bolsa Eso es Yo lo veo así Entonces, ¿de aquí cuál cogería? Si tengo que 10 es 2 por 5 Y el 15 es 3 por 5 Pues cojo Una bolsa y meto Una bolsa y meto El 2 lo meto El 3 lo meto Y el 5 lo meto El 5 está repetido No lo voy a meter dos veces Lo meto una vez Que tenga mayor exponente Como los dos tienen el mismo exponente Me da igual Entonces el mínimo con un múltiplo 2 por 3 por 5 30 Uy, mira Es verdad Es 30 Qué casualidad ¿Cómo os habéis quedado? Os habéis enterado de algo ¿Sí o no? ¿No me decís nada? No, tú Toma, toma Ode 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 Gracias. 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 Bueno. Otro. Voy a empezar a coger pares de números. y voy a hacer eso esto que acabo de hacer pero lo voy a coger sin factorizar por ejemplo esto ¿cuál es el mínimo común múltiplo? una vez factorizado ¿cómo cogería el mínimo común múltiplo? pues aquí cogería el 2 ¿cuál es el máximo exponente? ¿y el 3? pues el mínimo común múltiplo sería 4 por 9, 36 os digo, lo voy a factorizar de esto ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? yo lo veo muy fácil yo cojo todos los números aparece el 2, el 3 y el 5 ¿y del 2 cuál es el máximo exponente? y del 5 1 no puedo hacer otra cosa entonces esto sería 60 venga, de esto ¿cuál sería? ¿cómo? no lo estáis escribiendo lo tenéis que escribir es que no no entiendo esa posibilidad estamos estudiando estudiando uno tiene que escribir hacer ejercicio ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 2 elevado a 2 5 3 por 5 al cuadrado no, 5 al cuadrado no he dicho que se coge 1 no más el máximo exponente ¿cuál es el máximo exponente? 1 no se repite el número no se repite y de la casualidad queda lo mismo que este 60 ¿otro? ¿habéis copiado este? venga de todo lo que he explicado no has copiado nada ¿no? no se que que pensamiento tiene tu pero esto llevo una hora explicando llevo media hora explicando y no has copiado nada ¿no Sergio? yo no me voy a pelear contigo te vas a quedar como he hablado con tu madre te quedarás hasta que hasta que hasta que te tengas que quedar bien voy a tomar recogerte y ya que te lleve ella yo no me voy a pelear contigo tú no quieres estudiar yo no tengo ningún problema ¿vale? es tu problema ¿otro? ¿te lo he copiado estos tres o no? sí más yo tengo aquí este es el 6 número venga ¿de aquí cuáles números tengo que coger? 2 elevado a 3 2 elevado a 3 3 elevado a 2 ¿qué más? 7 todos los números muy bien muy bien y esto dará lo que dé 2.520 a mí el número me da igual ¿vale? 4 aquí ¿qué número tengo que coger? 3 elevado a 2 5 5 7 pues ya está 630 las 2 630 630 830 730 730 830 830 Gracias.